La mañana de este viernes, el Ministerio de Salud recibió un lote de vacunas Pfizer para continuar fortaleciendo la vacunación voluntaria contra la COVID-19. Con la donación de vacunas Pfizer recibidas hasta la fecha, estamos alcanzando casi un millón de dosis de vacunas, un aporte de aproximadamente 20 millones de dólares en asistencia de Estados Unidos a través de USAID y esto es para prevenir esta propagación de esta pandemia COVID-19 aquí en Nicaragua. Además, algo muy importante que va a venir, Nicaragua va a recibir 1.4 dosis para los niños, estos Pfizer pediátricos que vendrán este año y el primer lote va a estar llegando en las próximas semanas y realmente esto va a ayudar mucho yo creo para la juventud nicaragüense y estamos muy complacidos. Para nosotros es muy importante, esta mañana está recibiendo esta cantidad de vacunas aproximadamente 657.012, 540.000 relacionadas directamente para proteger a las personas de 18 y más años. Agradecemos al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos por esta donación al pueblo y gobierno de Nicaragua. Reciban el agradecimiento de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, de nuestro presidente el comandante Daniel Ortega y de nuestra vicepresidente la compañera Rosario y del pueblo de Nicaragua por esta donación que viene a asegurar el cumplir con el esquema ya establecido por nuestro buen gobierno para el año 2022. Y esto viene a completar los requerimientos que tenemos ya programados para el segundo semestre de este año. Nosotros ya tenemos aproximadamente el 84% de nuestra población protegida con esquemas completos. Así es que todo este esfuerzo trabajado a través de nuestro personal de salud que trabaja desde las unidades de salud, desde las brigadas, de las visitas casa a casa, asegurando proteger a los niños desde dos años. Nosotros somos de los pocos países que hemos protegido a los niños pequeños desde dos años hasta los adultos mayores asegurando esa protección. Y eso es lo que nos permite el día de hoy tener esta condición epidemiológica de una estabilidad porque tenemos protegida a nuestra población desde los dos años de edad. Y aproximadamente el 93% de nuestra población ha recibido al menos una dosis. Y eso nos garantiza, junto con todas las medidas preventivas que se desarrollan y que se hacen y se comunican a toda nuestra población poder tener esta condición. Así es que nuestro agradecimiento a esta donación. Y eso coloca a Nicaragua en el décimo lugar en la región de las Américas y en la región centroamericana la coloca en el primer lugar con una mayor cobertura de vacuna. Sabemos todo el esfuerzo que se ha hecho para llegar a esto. Ha sido tremendo. Y desde la OPS queremos felicitar a todos los trabajadores de la salud que han estado involucrados en esta gran campaña. Y quiero felicitar y agradecer a la señora ministra por todos los esfuerzos que está haciendo. Decirles que como UNICEF estamos, al igual que todas las agencias de Naciones Unidas, a su disposición en este esfuerzo para poder completarlo de la manera más rápida, eficiente y sobre todo completa posible, lo antes posible, para que todas las personas y probablemente en el futuro los niños y las niñas probablemente también tengan, estén vacunados contra el COVID. Kenia Doña, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros. Gracias.